Bueno, hemos estado, por supuesto, con los fondos que mandó la provincia, que hemos gestionado, más los nuestros. Hemos estado haciendo diferentes contrataciones. Entre ellas era el cerramiento. Hemos comprado los materiales. Los materiales han tenido su demora, porque todo lo que es la parte metálica, chapa, ha demorado. Y a partir de ahora que ha llegado todo el material, ya está la mano de obra contratada y vamos a hacer todo el cerramiento. Ya está todo contratado, lo que es la parte de vestuario, también para finalizarlo. Y durante estos dos meses, yo calculo que en marzo, abril, a más tardar, vamos a hacer todo lo que es el piso. Y antes de junio tener ya la parte eléctrica para poder ponerlo en funcionamiento justo en invierno, que lo necesitamos por el tema de los fríos. Y terminar con este elefante blanco que tenemos hace bastante años frenado, que era el propósito. Finalizar con las cuestiones que están sin finalizar y darle un corte. Y bueno, eso es la idea que ya en invierno se pueda empezar a utilizar. No como el gran estadio que uno pretendía, pero sí como algo que esté en funcionamiento para algo que está necesario para los más de 400 chicos que vienen aquí al polideportivo. y posiblemente para las instituciones como los centros vecinales, los centros jubilados que lo quieran utilizar.